aya Pazvenidos, te llama tu tía Anto Hola Paz Hola filmando Juan Esteban Me contó que voy a trabajar solo ¿Hola Jesús? Todos los días Teletón nos siguió acompañando de diferentes formas a distancia, compartiendo tutoriales, movimientos circulares hacia el costado, haciendo cursos a distancia, apoyo para la participación y la accesibilidad, de adolescencia y discapacidad, cómo enfrentar emocionalmente en esta época de crisis, estrategias que podemos promover todos los adultos que estamos en contacto diario con niños en nuestras casas en este momento para el aprendizaje significativo, reuniéndose con las familias para escucharlas, no fue fácil afrontar la situación en general y tampoco fue fácil cambiar la manera de atender. Sabemos que para las familias fue y sigue siendo difícil, pero juntos nos esforzamos por apoyarnos. Así como vos, siempre estuviste con nosotros. Cuando tuvimos el gran desafío de levantarte de todo. Cuando gracias a vos, en todo este tiempo, logramos llegar a miles de familias de todo el país con servicios gratuitos de rehabilitación. E innovar en las formas de atención. Para brindar lo mejor a miles de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y a sus familias. Estuviste con nosotros cuando la solidaridad recorrió todo el país. Yo decidí hacer este viaje porque me hace feliz. A veces uno cree que lo hace solo, pero en otro lado, otra persona hace otra acción. Cuando las familias nos demostraron que el amor es clave para seguir superando obstáculos. Cuando cumplimos sueños. Cuando cumplimos sueños. Déjame entrar al secuario, me levantamos. Más de una vez. Luis Mario quiere volar. Ese es su sueño. Cuando las cosas se pusieron muy difíciles. Queremos decirles que por primera vez en estos 10 años no pudimos llegar a la meta. Cuando nos acompañaste en el desafío de continuar con la gran obra de Teletón. Y estamos acá unidos. Más unidos que nunca como siempre. Gracias al esfuerzo de todo un país. Cuando extendimos una mesa solidaria donde compartimos con miles de personas. En todos esos momentos y también cuando la pandemia no nos permitió reunirnos, estuvimos juntos, incluso en la distancia. Con la comilona en casa, donando más de 50.000 platos a comedores sociales y ollas populares. Articulando esfuerzos con la pastoral social, la municipalidad de Ciudad del Este y la gobernación del Alto Parana. También en Todos por Paraguay, el programa solidario que brindó apoyo donando alimentos e insumos médicos. Tenemos el monto. Gracias Paraguay. Gracias a todos los que han participado de este gran evento solidario. Esta pandemia nos llevó a pensar en nuevas maneras de acompañar a las familias. A cambiar muchas cosas. A adaptarnos a esta nueva realidad. Como lo hicieron millones de paraguayos y paraguayas en distintos puntos del país. Nos llevó a aprender. Y al mismo tiempo, a atender necesidades urgentes que se presentaron. Es así que durante la pandemia, Teletón llevó más de 2.100 kits de alimentos a las familias que reciben servicios de la fundación. Y además, brinda unas mil atenciones semanalmente a niños y niñas con discapacidad de todo el país. Niños y niñas que van potenciando sus habilidades diariamente. Acompañados de un cercano, estoy con vos, de parte de los terapeutas. Y para continuar con este acompañamiento, este año, como todos los años. Te pedimos que nos acompañes como puedas, desde donde puedas. Sabemos que, a veces, es difícil seguir adelante. Pero así también sabemos que es posible cuando el país se une. Cuando busca soluciones al no encontrar respuestas. Ya nos demostraste tu apoyo en esta comilona en casa. Y en un año en el que el país entero vive momentos difíciles, esperamos que el 4 y 5 de diciembre, esta Teletón nos encuentre. ¡Unidos y unidas! Siempre estuviste. Y ahora, nosotros te decimos, estoy con vos. Porque estoy con vos, es lo primero que cada paraguayo y paraguaya dijo cuando se dio cuenta de que teníamos que hacer algo al respecto. Que teníamos que seguir con la esperanza puesta. Sí, seguir juntos hasta que llegue lo mejor. Hasta entonces, vamos a continuar haciendo cosas por un país mejor. Diciéndole, estoy con vos, a cada niño y niña de Teletón. A cada terapeuta que acompaña a las familias. A cada voluntario y voluntaria que moviliza a su comunidad para hacer que la gran obra de Teletón siga siendo posible. A cada persona que le da su sí a la causa. A vos, que año tras año nos demostrás que estás a nuestro lado. Teletón, estoy con vos.